hola a todos soy yo maqui de nuevo con otro vídeo este día les traigo el review de una sombra de la marca de nix espero que se lo haya pasado bien el fin de año y que tengan feliz año nuevo se les quiere mucho regalme un like suscríbase si no se ha suscrito se les quiere mucho chao malo y bueno chicos chicas esta es la sombra de la que les estaba hablando es de la marca de nix es nueva no la he usado todavía está nueva cita todavía y pues con esta sombra es que planeo hacer nuevos vídeos nuevos tutoriales de maquillaje y pues me encantó por los colores son colores bastante vivos si pueden ver bastante luminosos me gustan mucho parece de que vienen a colores a mate y vienen también uno que otro colorcito con un poquito de de glider un poquito de brillo un poquito saben de que a veces los colores con mucho glider o con mucho brillo a veces nos hace pero un poquito más los las líneas de los ojos o alguna ruida alguna marca o de expresión o algo entonces a veces también nos conviene usar colores mate a este guau lo que me trae y bueno esta paleta consiste en 16 colores trae 16 colores trae como bastante variado trae colores verdes amarillos y veo que la pigmentación es bastante buena, como pueden ver son colores bastante vibrantes, bastante bonitos, inclusive este que sería un color bastante rosa pastel, se mira bastante los colores amarillos, a mi me gustan mucho los colores así amarillos, así que se vean bastante porque a veces en algunas sombras traen los colores amarillos y todos esos colores, pero colores a pastel pero cuando uno se los aplica aunque haya puesto un sellador para que se pueda ver se pueda apreciar bien el color no es suficiente, a veces uno pone su base o lo que ponga su corrector para que el color logre verse y aun así a veces no se puede ver la combinación o simplemente es que el color no se ve, a menos eso eso me ha pasado a mi con este con sombras que he probado así que voy a estar probando esta se ve bastante buena yo he visto otros tutoriales de maquillaje con esta sombra y me ha gustado bastante como les dije no se si ya les dije su duración es para 24 meses y me gustan mucho aquí les voy a hacer unos pequeños swatches para que puedan ver que pigmentan bastante no le he probado todavía pero obviamente esa es la intención si todos los colores se ven bastante bastante bonitos como digo estos colores verdes se ven bastante me gustan mucho y esto es lo que estaré probando en los próximos videos así que espero que les guste el video suscríbanse si no se han suscrito regálenme un like gracias por permanecer en mi casita en este canal que es de ustedes también y bueno a los nuevos suscriptores este bienvenidos bienvenidos este espero que continúen aquí en este canal que de ustedes también se aceptan sugerencias que es lo que quieren ver ya saben que este canal es un canal bastante variado les traigo este video relajante de música les traigo de muchas cosas no quiero enfocarme en una sola cosa porque me gusta variar también para no aburrir pero se aceptan sugerencias feliz año que tengan un año bastante bastante exitoso bastante bendecido y sobre todo lleno de mucha salud se les quiere mucho gracias chao mahalo thank you gracias 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 por ver el video.